Música Se me va a meter la chana de la gente de Facasay Sosa listo que niña de el sexo post y decir uy hasta placa ay ay bueno que alguien diga le vamos a pegar o no algo va a pasar estamos a nada lo que pasa es que yo vengo por mi carril y aquí el señor el decide meterse estamos a 4 centímetros epa habemos contacto amigos para que te acuerdas de a mi oigan pide que el invitado de hoy creo que es el que mas me parece interesante te de todos espere no contesto hola hijo de puta si con quien hablo si habla con el que se pone con el que se pone en la entrevista es migol es migol mira mi socio que hice mas dentro señora imaginate que hablas con la mujer con la señora entonces yo vendo mis bolsas que si 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 cotrino nunca he escuchado italiano Italiano, güey. ¿De qué concesionario es? Es que Luis Alberto, Chevy Autos. ¿Usted qué tiene, güey? Bueno, marica, yo tuve una descarga eléctrica y una que de altura es de 10 metros, marica. O sea, tu madre trabajaba en la que como en Codense o alguna maricada, ¿sí? Estaba escuchando ACDC. Sí. Pero estaba apartamente ahí, ¿no? Oigan, Faka es grande? Más o menos, marica, pero no es así la locura, pero pues... Cizas es bien caliente. Faka tiene su voltaje, ¿no? Cizas. ¿Usted qué estaba haciendo ese día? Estábamos haciendo un mantenimiento de una línea de media tensión, güey. Entonces estábamos recuperando la línea y como, digamos, entre la última línea, o sea, digamos, es que no sé si la cámara lo alcance, güey, son esas líneas de media tensión las que van arriba. Sí, las tres, las que están ahí. Sí, exacto. Esas son líneas de alta tensión. De media tensión. De media tensión. Y pues, digamos que fue falta de comunicación y corriente. Entonces llamaron a Claro. Se quedó sin señal en las piernas. Cambiaron a... Se le acabaron los datos en la cervical. Imaginación se está cayendo, güey. Ay, madre. Ahora sí, ahora sí. Es peruacito. Entonces los manes enviaron la corriente sin avisarme, güey. Pusieron la corriente sin avisarle. Ay, qué hijos de puta, güey. Ese día habíamos almorzado corrientazo. ¿Cuánto hectágen de descarga recibió usted? 220. ¿200? Ah, no. A ver, píramelo, es un llorón. Eso fue un teizerazo. ¿Eso fue acá en Pacabo o en otro lado? En Villavicencio. En Villavicencio, sí. Pues en la pata del poche había piedras gruesas, marica. Entonces me botó la descarga y ya caigo sobre la columna, marica. Oh, no, güey. Sabes la columna de otro amigo. Sí, ya. ¡Él sí murió! El fue el que me atoró la vida. Ya pilló ese vídeo, hay un piro que está como encima del tren de la India, güey. Ay, marica. Y como que el mani está ahí hablando, todo para el chaval... Y como que... Se coge. Como que inconscientemente el piro se coge. Y... ¡PA! ¡Ese piro que hay pegado! ¡Qué burra! Chau, güey. Seguida desafortunada, piro. No mentira. Entonces se despierte y ya no siente las piernas. No, yo caigo y ya no me puedo mover, güey. ¿Ahí usted quedó? ¿Qué? Tú ya... Ahí dije, ya me jodí. ¿No demandaste? No, 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 porque... Digamos, son trabajos, marica, y... Digamos, a usted lo mandan sin... Sin que usted vaya a saber de qué le pueda llegar a pasar a algo, marica. ¿Por eso? Entonces, la demanda como tal que hace una RL, güey. Se asumen como tal su calameda, marica. Pero entonces, ya con el tiempo, ya... Pues empiezan a hacerse como los maricas, güey. Digamos, el primer año a mí, me acompañaron bien todo. Sí, güey. Le daban lanchetas, pero así como de pilas. Ya el primer año ya, pues, están con usted, se preocupan, güey. Mientras que, miren qué porcentaje de hipoterapia queda con usted. Y... Cuánta batería le queda. Usted, ¿a quién fue acá? Es que, miren, mi prima me dijo que usted vendía algo. ¿Usted qué vende? Ah, mariquetro, es... Powerbans. Hacer boleticas por ahí. Ni caso, tiene boletas para Bad Bunny. ¿Usted lo pega? No, nada. ¿Pero lo pegaba? Anteriormente, no. ¿Así es? Desde que se quedó pegado. Le dormía mucho el cuerpo. Oiga, y es que quiero preguntar esto, pero no sé cómo hacerlo. Vale, que si puedo hacerlo en ambos, ¿no? Sí, sabes. El vino. No se puede mover, pero le dé la mente. Sí, el vino. Oiga, si quiere algo, si quiere algo me avisar, ¿eh? No, todo bien. Si quiero caminar, es que sí. Pero, digamos, ¿se le para? Claro. Ah, pero sí se puede. Digamos que... Por la sonda que yo manejo. Por la sonda que tiene... Por la sonda... Yo no lo meto, pero a mí me lo meten. Ah... Mesa mes. Mesa mes. Y le pica el ojo, así. Yo, o sea, le entiendo, pero yo estoy intentando... Eliminar ese recuerdo. O sea, la sonda... ¿Me aceptaba por la cola? No, no, por la verga, digámoslo así. Pues sí, es interés raro. Arde un poquito, ¿no? Hasta el alma. Sí, sabes. Pero Chima también puede orinar de ahí, ¿no? O sea, como que Chima que usted esté ahí y allá. No, o sea, marica, por queso. No, o sea, hijo de puta imbécil, ¿no? ¿Qué IPS es eso a usted? Una IPS que se llama Headanlight, güey. Es un abandono total, güey. Pues se han hecho los maricas conmigo, güey. O sea, no han como cumplido con lo que ellos deberían cumplir, marica. O sea, usted ya entró a tutelar y tal. Estamos en ese proceso, güey, pero para esa vuelta uno necesita uno tener plata y conocer de un buen abogado que, pues, no lo vaya a robar a usted y que, de verdad, realmente lo quiera ayudar a usted, marica. Bueno, ojalá que alguien que pilla... Un abogado áspero, ¿no? Sí, un abogado áspero. Así le saqué la luca, que lo que le dita, güey. También, no necesité mucho. ¿Su madre tiene libertad? ¿Un vital? Sí, claro. ¿A qué no va a pedir? No, 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 tranquilo. ¿A qué no lo siga? Le tiró con un rifle así botado en el monte. ¿Y su esposa qué hace, perro? En ese momento no puede trabajar, güey, pues, por... Uno, por estarlo cuidando a uno y dos, por cuidar a la niña, güey. ¿Usted es bien de esa... de la pensión de su muerte? Sí, claro. Igual, pues, yo tengo dos nenitos, güey, y, pues, aparte de lo que... De mis necesidades básicas, mes a mes, güey, pues, yo también tengo que responder por ellas. ¿Hacer rifas? Sí, claro. ¿Y qué rifa, más? ¿Qué como...? Plata, marica. ¿Plata? Yo tengo plata, güey. Ah, pero, venga, pero a mí no me quedó claro su merced, la gente, ¿dónde lo puede contactar? No sé si estoy por la calle o... Pues, más que todo, por ahí. Más que todo, por ahí. Es todo ser específico el pido. Más que todo, por ahí. Es que estoy seguro. Ay, la energía es una sola. ¿Dónde lo podemos contactar para darle la pensión? Bueno, por ahí. ¿Por ahí? Va a estar por ahí. Va a estar por ahí. ¿Hay algún punto que su merced, digamos, frecuente, donde lo puedan encontrar, entonces? Los parques, güey. ¿Los parques? Pero, un parque en específico, como un nombre de un parque. El principal, el Santa Rita. ¿El Santa Rita, el principal? El Copí, güey. Oiga, esa sí, ¿ya cuánto puede llegar a valer? Convencional. ¿Convencional es que no es como así, verdad, bautizada como la que tiene o qué? Exacto, sí. ¿No tipo orden y max? Ya la eléctrica que tengo yo ya puede valer... ¿Es así, güey? Siete, diez, diez... Está montado. Tío, man. Diece millones, güey. Gusté. Yo creo que tiene el look. Y si la ha cambiado por un iPhone 14. Estaba en el piso de ir programando el modo cine. ¿Qué música le gusta a usted? La electrónica. ¿Mieno allí ahorita está haciendo alguna rifa para comprarle la boleta o algo así? Sí, claro. Ahí tengo una rifita de 500 barritas. La boleta. Pero está rifando una félula. Una médula espinal. Uy, se imaginarte para una médula espinal, güey. Me compraría unas cinco boletas, güey. Pero si usted le diera la oportunidad de volver a caminar. Marica, salgo corriendo. No sé. Digamos, le da la opción de que vuelva a caminar normal, güey. Pero tiene que chuparlo, man. Una sola vez. ¿Una sola vez? O sea, tiene que hacerlo venir, mejor dicho. Pero usted puede elegir quién. Ahí está. Se la dejó más breve. Entre los tres, ¿no? No, es que, güey, qué conorre. A mí me han hecho esa pregunta, sobre todo, güey. ¿Se creen en Dios? Sí, claro. Todas las noches me encomiendo a él, güey. A ver si me hace el milagrito. ¿De qué se vendan las boletas? También. ¿Cuántos llevan así, marica? ¿Camellando? Sí, pues, pasándola rico. No siempre, a veces. Sí. Claro, no siempre se puede estar chimba. ¿Es lo que usted dice? El día es de días. ¿Es lo que usted dice? ¡No lo vayas con el chan! De todo lo que hemos hablado, yo siento que lo más valioso es que uno te hablo bien. Si uno se burla de uno mismo, ya, esto vale verga. Es peor dejar que la situación se lo... Se lo lleve, güey. Se lo lleve a uno, o sea. Usted se cae en un estado de decaencia. Claro. ¿Y su muerte en esos estados de decadencia ha pensado como en el suicidio y esas vainas? A usted le pasan muchas cosas por la cabeza, güey, ¿no? Pero pues hay un detalle que pues ustedes se darán de cuenta, ¿no? Sí, está bien. Digamos, yo no puedo ver cómo ir a comprar un veneno o destapar un sobre de esos, marica, porque... Pero, 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 ¿usted puede aguantar la respiración? Es que tienes que concentrarse, güey. No, no, no lo vaya a intentar, pero... Marica, ¿cuánto tiempo lo llevo? Menuana y es re fanática de ustedes también, güey. ¿Su hermana? Sí. ¿Cuántos hermanos tiene? Tengo tres, güey. ¿Qué hacen? Dos están en la universidad. Es que dos están en coma. ¿Qué tiene usted? Toda que se le pare duro a la vida. ¡Muy es! Sí, a lo bien, es pararse re duro. ¿Se da como? No, yo soy muy simple, marica. Cualquier cosita está bien. Carlos, ¿cómo está? Mucho gusto, ¿todo bien? ¿Cómo va todo? Me llamo Carlos Duan, me llamo Carlos. ¿Cómo le dio? Bien. ¿Por qué está tan serio? No. ¿Me lo han hecho reír? Sí. ¿Lo han jodido? Un poquito. ¿Y usted se dejó joder? No. Yo le. Bueno, sí. Ah, pues, ¿qué me voy a pedir? Ah, pues, si quieres, ¿nos puedes traer la carta como para mirar? ¿Cuánto lleva la catedral? Tres, tres años ya, mamá. Tres horas. Tres horas. O abrimos hoy. Pues, hasta ayer fuimos la capilla. Mejor usted se sube aquí conmigo. Si va con nosotros. No, yo que voy a salir en televisión. ¿Sí se ha quejado, si pedió ayuda, si trajo las boletas? Sí. ¿Muestra la generación? No, las boletas no, pero ya hablamos después. Sí, bien, marica, no sé, dejen uno, gracias que me ayude. Oiga, porque son jabones, weón. Son, es cuadrado, marica. ¿Qué? ¿Jabones cuadrados? Son jabones, ¿sí? ¿Jabones? Sí, sí. Mira, estos cojines son cuadrados. Son cuadrados, a ver a la papá. El dueño, a mi mamá. El chan y se toca también. ¿Se arrepiente? ¿Y quiere ir a comer acá? No, no se pierde. ¿Le entrego la carta? No, mira, vamos a ver. ¿Unas entradas o qué? Breve. La canasta de plátano gratinado con abogado. Uff. ¿Le trama? Eso suena mal parido. Despedimos una vez a entrar. Hágame. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Un sándwich. ¿No más? Sí. Estás pagando. Pida lo que quiera. Cuidame a mí. ¿Un sándwich de qué? ¿Qué me va a pedir a mí? ¿Y yo qué? ¿Y yo no existo? ¿Tanto esfuerzo a través de esa gente de Bogotá? ¿Pan y mierda? Ahí sí toca que le digáis esto. Salud, Luis, por ti, mi amor. Te quiero el borracho. ¿La que le van a jartar, piro? Le están cambiando el aceite. Fondo, 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 fondo. Fondo, fondo, fondo. ¿Están bien ahí? ¿Está bien, Lucho? Ay, Camilo, mire, esto das pena. Lo bien, mire. Pero usted fue la que lo crió, ¿no? Mire, esa es su crianza. Pues la hermana y yo, la hermana y yo hicimos esa creación. Sí, mire esta mierda. Sí, yo pido, se va a botar una pola, rey. Vea los brackets acá. Mire esto. ¿Qué? Ajú. Parce. Camilo, ¿qué es esa mierda? Qué pena. Lucho dice, ¿nunca lo han soplado? Pero tú puedes decir esto, prima, pero... ¿Qué sopló? Hoy fue el día. Buenas tardes. ¿Sabes qué es, no? Más o menos, pero pues... No sé si sí. Qué gonorrea, dude, pille esto. ¡Pille esto! Están re buenos. Ahora les he tomado. Todo por ti. Oiga, su amigo Dani se perdió la comilona. ¿Para cagándole? Porque le dio el dos. Ahí llegó su amigo para querer comer al chino, que se nos va a desaparecer. No usándola de comida, llegaron entraditas. ¿Para poder que se desuva? Que no. Es que siquiera yo lo voy a hacer la policía, porque siento que... Es que de verdad me sentí mal con lo de la papá, güey. Oye, yo creo que el man sí se veía chante. Porque la papá se le recogió. Oigan, es que estamos... Venimos a Vaca, ¿no? Y en Vaca, hay una mujer que se llama la catedral que nos invitó a comer, güey. Sí, sabes. Nos dieron unos tacos patacones. ¿Qué pasa si es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Yo tengo papá. Sí, sabes, eso es la verdad. Y aquí un piro se sintió mal porque me habló de la papá. Pero yo creo que eso no... O sea, es que yo pensé que iba a ser chistoso. No, yo me reí. Es que fue chistoso porque el mando no se había dado la comida, güey. Ni la confianza. Esto queda para que te diga, no sé qué dirección. Oigan, carrera séptima, número 707. 109. 109. La policía sale una chimba donde usted le haga otro chiste de papá y el piro se ría. Ahí la policía que ha hecho. Pero tú no sabes que acoso ya, vamos a llevarlo a esa ya. Hágalo, hágalo. No, yo no tengo... Hola, papá, la más linda del mundo. No, marido. El mal, lo tiene que mencionar. ¿El mal tiene que mencionarlo? No, ya probaron nuestros tacos, papá. ¿Usted es chef, perro? Sí, la universidad Agustín y Ana. ¿En Bogotá, sí? Sí, en la calipulencia. ¿Cuál es la hora? ¿Cómo, como tres años? No, el trayecto de aquí. ¿Pero estás de aquí de Faca o son de...? No, no, yo soy de Faca. Sus papás también son de aquí de Faca. ¿Ustedes son mada Faca? Y a toda la que pregunto. Marica, se lo practiqué este anoche. Usted, esa es la de Dani. ¿Cuál es la que más le gusta preparar? La parroquia. ¿La parroquia? ¿Por qué? ¿Por qué esa que trae? La trae muy... Es que no sueles descongelarla y meterla al fray. No, 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 es que la catedral es rica, pero trae más maricada. ¿Pero ustedes están en domicilio de Faca? Sí, vamos. ¿Sí? ¿Cuál es el número? Tres, catorce, ocho, cinco, cinco, seis, siete, seis, seis. Yo creo que iba a casa, Gonzalo. Creo que esto no estuvo mal. Usted toca apagarlo. Es que yo creo que el remate, el remate, debemos olvidarlo de la papada, ¿no? Esperalo bien, o sea, lo bien. Cuando llega a Garibaldi, me invita al show. No, sí, invítelo al show. Es que yo el 15 tengo un show para invitar, el 15 de diciembre. Yo me voy a presentar hoy, marica. Sí. Pero aplazaron el show por un programa de organización ahí en el bar, en Garibaldi. Sí, sí, sí. Entonces pasó un fan y me dijo como, ay, es el show eso, y yo, no, 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 es el 15. Se pasa que el 15 está bien invitado, güey. ¿Y mi perro cómo se llama? Moisés. ¿Moisés? ¿Usted es Moisés? Ah, qué chismas, Moisés. ¿Hace cuánto caminé con Carlos Moisés? Dale. ¿Hace cuánto caminé con él? Eh, dos días. Ah, ¿tú eres de Venezuela? Uh-huh. Ah, qué chismas, yo también te cojo a mirar en Venezuela. Te cojo a mirar en Mérida. ¿Sí? En Mérida, sí, hazlo bien. Yo, yo soy cojo, güey, ¿no? Sí, qué me haces, qué me haces. ¿Hay cabes? No, 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 buena suerte, Mara. ¿Tienes que te va a venir? No, 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 no. ¿Te cojo la boca? No, es verdad, pero eso no es maquillar. Si hay alguien que nos ve, que es abogado y tal, y quiere ayudarlo, quiere echarle una manita, no lo puede contactar, güey. En el barrio por venir aquí en Facas, güey, en la calle 14. Sí, parece que había el barrio por ahí. 7.43. Cualquier cosita ahí, marica, pues, agradecerles y... Si la gente lo quiera apoyar, de cualquier manera, ¿sí o qué? Sí, claro, que les multiplique por el apoyo que me brindan el día de hoy, güey. ¿Qué pasa? Casi ahí en la mitad, ¿todo bien? Sí, acá se lo miró, pero yo parqueo. Tú lo ahí, tú lo ahí piro, que yo sé que no voy a aguantarme nada. ¿Coco en mi silla? Un año, un año, un día, un año, un día y dos segundos, un año, un día y dos segundos, un año, un día y dos segundos. La referencia es, antes de los postres, después de los postres, después de los días. Antes de Cristo, después de Cristo. Sí, exacto. El señor caía de cohesa.